Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 3 de abril del 2019. La Secretaría de Educación en el Estado casi se pone a mano con la CENTE. Gestionó otros 300 millones de pesos. Personas con nombres raros podrán cambiárselos. ICTI denuncia que el Instituto Electoral de Michoacán no entrega dinero de las multas a partidos. 70 municipios sin transparentar información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues déjeme decirle que la Secretaría de Educación en el Estado, bueno, logró gestionar otros 300 millones de pesos. Y dice el titular que casi terminan de pagarle a estos holgazanes. Vamos al detalle con Tere de la Torre. Ya estamos muy cerca de estar a mano con los maestros y trabajadores de la educación de Michoacán en lo referente a lo que se les adeuda de pagos vencidos de años atrás, afirmó el secretario de Educación, Alberto Furtizolís, quien anticipó que en esta semana se estarán terminando de dispersar otros 50 millones de pesos más que serán destinados a cubrir pago por concepto de un bono a supervisores como a directores, así como un estímulo por años de servicio. El funcionario precisó en entrevista que, de todos modos, aún se requieren otros 300 millones de pesos para liquidar otros bonos magisteriales restantes, por lo que confió en gestión de estos ante la Federación, además de aclarar que si procede la federalización de la nómina estatal, ya no tendría la Secretaría de Educación que conseguir ese monto porque ya no sería su responsabilidad. Pero mientras no se defina esto entre ambos gobiernos, se mantiene vigente la responsabilidad de gobierno del Estado y espero que el gobernador Silvano Aureoles pueda gestionar más recursos para continuar esos pagos de esos 300 millones de pesos que aún restan. Este pasivo se va a abatir, prometió el funcionario. Cabe recordar que hay que esperar también en paralelo y la autoridad estatal así lo hace, el fallo que al respecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el recurso interpuesto por el Ejecutivo Michoacano para deslindarse de esa responsabilidad administrativa que resulta onerosa para el erario estatal porque se trata de más de 33 mil plazas. Y si no se logra federalizarla totalmente, dijo Frutizolís, que se pretende entonces establecer un nuevo acuerdo de concurrencia en que el gobierno federal pague el 90% de esa nómina y el gobierno estatal el 100%. Porque ya no hay capacidad financiera. Teresa de la Torre, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez, al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles media semana. Con el gusto de siempre les saludo a través de este espacio. Aquí es de Morelia Capital. Bueno, pues el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutizolís, ha asegurado esta mañana de miércoles que prácticamente ya la dependencia que él encabeza, por lo tanto, el gobierno del Estado, podría decirse que está coloquialmente dicho a mano con el magisterio michoacano. Es decir, que ya casi no le debe nada de salarios, de bonos, de prestaciones y demás. Este anuncio puede leerse de diferentes maneras. Por una parte, cualquiera puede decir, qué bueno que ya no se les debe nada a los señores maestros y que el gobierno va a mano en ese sentido prácticamente. Pero, por otro lado, también podría cuestionarse esta posición en el sentido de que es un hecho que la administración estatal ha tenido que hacer circo, maroma y teatro, ha tenido que conseguir prestado, ha tenido que aceptar participaciones federales anticipadas, lo cual es un préstamo, simplemente ha tenido que desmontar recursos presupuestarios de áreas del campo, del sector salud, de obra pública, pues para poder pagar al sector educativo y particularmente a los maestros sus bonos y sus prestaciones. Y la pregunta obligada es, ¿eso es justo? Yo creo que necesariamente no es así. Creo que podría pasar por una buena noticia el hecho de ir a mano con el sector educativo por parte del gobierno, pero si conocemos cómo se ha llegado para poder estar a mano, me parece que no es nada justo porque prácticamente están cancelados buena parte de los programas en general del gobierno que tienen que ver con créditos, por ejemplo, en el sector agropecuario. No hay créditos o programas de apoyos en otros sectores, por ejemplo, de jóvenes, en becas, pues tampoco hay. En el sector salud hay serios problemas de desabasto de medicamentos justamente porque, bueno, pues no hay recursos para ello. Es decir, casi toda la acción gubernamental se está enfocando a atender la problemática derivada de las exigencias de la CENTE y de, en general, de los sindicatos magisteriales, pues para tenerlos, pues así que, como quien dice, contentos y que no haya ingobernabilidad, que no haya inestabilidad. Pero eso me parece que ha sido un costo muy alto que lo vuelve injusta esta medida. No parece justo, pues, que por una parte se tenga ya, entre comillas, a mano y contentos a los maestros, cuando, por otra parte, hay desabastos de medicamentos en el sector salud, cuando no hay ningún programa de crédito para el sector agropecuario abandonado, cuando no hay programas de becas para jóvenes, cuando prácticamente no hay acción en muchos terrenos del gobierno por enfocar todas sus baterías, insisto, a atender al sector educativo. Y, ojo, ni siquiera al sector educativo como tal, porque no cree usted que ese dinero va para construir escuelas o las que son de palitos, hacerlas más decentes, para actualizar o modernizar laboratorios, canchas deportivas, las escuelas mismas. No, va exclusivamente para pagar bonos, prestaciones y demás al magisterio, que son veramente ofensivos. Luego, entonces, pues sí queda la duda y yo creo que en muchos de los casos ni siquiera sería duda, sino la certeza de que, pues esta buena noticia de que se está a mano con el magisterio, pues ha sido fincada a través de abandonar o desproteger otros sectores y que me parece esto lo vuelve injusto. Pero bueno, habrá que reconocer que el magisterio es un sector muy organizado, muy combativo, muy chantajista, por supuesto. Es como el crimen organizado, institucional y reconocido oficialmente, porque es la misma política de extorsión que hace el crimen organizado, hace la gente. Por eso es también crimen organizado, a final de cuentas. Es una extorsión la que le hace al gobierno del Estado. Y bueno, pues el gobierno del Estado cede, así es que, pues en aras de mantener una estabilidad y gobernabilidad. Me parece que es injusto a final de cuentas, pero bueno, así es lo que ha sucedido con este tema y vamos a ver cómo se siguen comportando todos estos acontecimientos y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen miércoles. Y personas con nombres raros, feos, etcétera, bueno, pues ya podrán cambiárselo para no ser objeto de burla, del bullying. En fin, vamos al detalle con Alejandra Martínez. Los Brian, Britannis, Herculanos, Próculo, Petronila, Pancracia, Tiburcio, Anacleto, Toribio, Agapito, entre muchos otros, ya tienen la esperanza de poder cambiarse el nombre para evitar ser víctima del bullying y escarnio público por el resto de su vida, ya que el Parlamento Michoacano analiza una iniciativa de ley para modificar el código familiar. La propuesta fue presentada por el diputado independiente Erick Juárez Blanquet, quien explicó que es necesario que las personas inconformes con su nombre puedan conscientemente realizar un cambio para evitar ser víctimas del escarnio de la sociedad. El representante popular lamentó que en muchas ocasiones los padres de familia no son conscientes del daño que causan a los menores de edad y, como ejemplo, citó a aquellos que se llaman Brian o Brittany y que han sido víctimas de cientos de memes a través de las redes sociales e incluso reveló que recientemente en otro estado de la República registraron a un niño con el nombre de AMLO Moreno. Para dar paso a dicha propuesta, es necesario que el Congreso del Estado modifique el artículo 115 y 116 del Código Familiar, lo cual permitirá que los menores de edad de entre 12 a 18 años, con la autorización del padre o tutor, realicen el cambio de nombre o tomen la decisión de forma personal al cumplir la mayoría de edad. El ICTI denuncia que el Instituto Electoral de Michoacán no entrega dinero de las multas a partidos políticos. La información es de Tere de la Torre. Hasta el momento, el Instituto Electoral de Michoacán no ha notificado al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los recursos que por multas aplicadas y cobradas a los partidos políticos debe recibir en su totalidad. Por su parte, los representantes de los partidos políticos ante el órgano electoral estatal han cuestionado el destino que en la dependencia michoacana se da a ese monto. El director del ICTI, José Luis Montañez Espinosa, aseguró haber dado ya contestación a dos oficios enviados por el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, en donde se clarificaron las dudas del órgano electoral estatal. Y es que en la sesión pasada de este, la representante del Partido del Trabajo exigió que el funcionario a la brevedad rinda cuentas a este órgano colegiado e informe sobre el destino de este recurso porque debe servir para promover la ciencia y la tecnología. Al entrevistado refiere al respecto que sí hubo un depósito de 12 millones 132 mil pesos con el fin de aumentar y financiar el número de proyectos presentados por jóvenes y divulgadores de la ciencia así como investigadores. Mas no existe otra notificación más al respecto. Y es que Montañez Espinosa respondió que el instituto a su cargo solo ha recibido ese monto señalado, mismo del cual lo han hecho uso porque se encuentra en una cuenta bancaria, pero afirmó que se destinarán a proyectos de jóvenes científicos e insistió en no haber tenido notificación de más recursos. Por ello extendió la invitación a platicar con los representantes de los partidos políticos ante el IEM y los propios consejeros y el consejero presidente para aclarar el asunto. Las puertas del ICTI están abiertas para que se acerquen a nosotros y podamos platicar, dijo, porque se han dicho muchas cosas, pero nosotros solo contamos con la cantidad citada de dinero. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, pero el titular del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández, asegura que van más de 30 millones de pesos que se han entregado y que es el área de finanzas la que tiene que hacer lo propio. La información con Teresa de la Torre. Son un total de 30 millones 227 mil 171 pesos con 13 centavos, lo que ha depositado el Instituto Electoral de Michoacán directamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de tres años a la fecha por concepto de multas aplicadas a partidos políticos y recurso hecho llegar en su totalidad para que de ahí esa dependencia lo deposite al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, según lo establece el acuerdo tomado por el propio Consejo General del órgano electoral en el año 2015. Relativo a la reforma electoral, precisó el consejero presidente Ramón Hernández Reyes. Aclaró que el IEM entrega mes por mes a las arcas estatales desde 2015 ese recurso y por ello deben ponerse de acuerdo o coordinarse el ICTI y las finanzas para que ésta le dé el destino que se debe a esos montos que deben ir a ciencia, innovación y tecnología según lo establece la ley. Así respondió el consejero presidente al prestigiado periodista Jaime López Martínez este miércoles en entrevista exclusiva en el noticiero de respuesta radio que transmite Vox FM sobre el señalamiento del director del ICTI José Luis Montañez en el sentido de que sólo habrán recibido hasta la fecha un recurso venido de multas partidistas del 2017 por poco más de 12 millones de pesos solamente. Fernández Reyes cada una de las cantidades que año con año desde 2015 y hasta el mes de febrero ha depositado a finanzas y que ésta debe entregarlas al ICTI Teresa de la Torre respuesta y 70 municipios michoacanos sin transparentar la información Jessica Aguirre con el detalle son 70 municipios que faltan por transparentar información de sus gobiernos en la plataforma nacional de transparencia los cuales incluyen Ana Watson señaló Arely Navarrete Naranjo presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos Personales y May en la entrevista señaló que todos los sujetos obligados que fueron señalados por la falta de cumplimiento y que recibieron una amonestación pública están en verificación para ver si ya cumplieron con la información en sus portales de gobierno y si realmente cumplieron se les dará vista y si no serán acreedores a una multa económica destacó que en la sesión realizada este miércoles fueron verificados 15 sujetos obligados entre los cuales se encuentra en la Watson en donde añadió que se tiene que revisar y analizar dicho municipio para advertir las circunstancias de si se les notificó de tal verificación a quien maneja el dinero en dicho lugar ya que no puede emitirse una medida de apremio a quien no maneja el recurso público así también la pregunta expresa de si el consejo indígena de la Watson debería tener una página o portal en donde transparentar el uso de recursos públicos que le son entregados Navarrete Naranjo señaló que estarán definiendo esa parte para lo cual están trabajando con el instituto electoral al ser temas sensibles y el que se debe en respetar los usos y costumbres pero lo que no nos exenta del cumplimiento con la ley en materia de transparencia Jessica Aguirre respuesta bueno y Antonio Soto por otro lado buscará la titularidad del partido de la revolución democrática aquí en el estado no como sustituto ni como suplente ni como provisional él quiere la titularidad la información con Alejandra Martínez el líder estatal del partido de la revolución democrática Antonio Soto no descartó concursar para permanecer a la cabeza del sol azteca en Michoacán pero en una dirigencia permanente de tres años un interina no descartó de tres años Gracias.